Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El doctor Ramón Murre desde la ciudad de Miami. Hoy es viernes 29 de diciembre. Hoy es el día en que el doctor Johnny Portora Reyes, el único abogado apoderado de la familia Rosario, cumple 18 meses de medida de coerción. Y parece que eso es noticia porque se trata del abogado de la familia. Y me han estado llamando y escribiendo que se soltaron a Puerto Real. Le he dicho encarecidamente, y hay muchas cosas que yo le vengo diciendo aquí a esta familia, pero como es como si no creen o si no escucharan, le dije y le voy a repetir que Puerto Real no puede ser liberado porque haya cumplido una medida de coerción. Porque para Puerto Real y si a su casa se necesita una audiencia donde estén todas las partes involucradas. ahí y tiene que ser presentada ante un juez. Y es un juez que tiene que decidir la libertad del doctor Puerto Real Reyes. Ahora bien, ustedes tienen que entender claro que en estos momentos que hay un juicio asignado de fondo para el 15 de enero para el doctor Johnny Puerto Real Reyes. Ningún juez, ningún juez lo va a soltar. ya que yo me duele la lengua de decirle a ustedes que toda persona en República Dominicana que llevan a un juicio de fondo es culpable. No se ha liberado un solo preso que haya ido a juicio de fondo que no haya salido culpable en República Dominicana. y el doctor tiene que pasar por ese proceso. Además de eso, en ese juicio del día 15 puede que la jueza pida una prórroga y si la jueza pide una prórroga o la fiscalía pide una prórroga más, también la van a conceder entonces cuando yo le dije a ustedes que todo el que va a un juicio de fondo en República Dominicana es condenado yo sé por qué se lo he estado diciendo ustedes no me han creído nadie va a un juicio de fondo en República Dominicana que no sea condenado. Todo el que pasa a juicio de fondo en República Dominicana va va a ser condenado. Sin una audiencia no pueden soltar al doctor Puerto Real es lamentable lo lamento mucho es así pero no fue como dijo el vocero en un audio que lo voy a repetir por aquí cuando lo encuentre donde dijo que salía hoy para su casa eso no es cierto lo están engañando a ustedes puertorrealistas le están dorando el tomate con las 60 mentiras que siempre han dicho que siempre han dicho el doctor tiene que pasar por el juicio de fondo y en ese juicio de fondo va a ser condenado pues si a la pena de dos años a la pena de dos años por estafa simple porque solo son dos años por estafa simple ahora si aparecen otros cargos entonces ya es otras cosas que no podemos decir pero los dos años de estafa simple todavía le faltan más tiempo ok así es que no es así como le dijo el señor de asa en un audio por aquí de que hoy se iba eso no es cierto tampoco como juan reinoso que andaba citando código y poniéndolo en el grupo para decir que el doctor iba para allá juan reinoso es abogado pero tiene que estudiar un poco más de leyes que las cosas no funcionan así en leyes piña mamá y zapote no necesariamente da una batida puede dar un arroz con leche o un arroz con mango buenos días buenas tardes buenas noches descansen y esperen que Porto diga la verdad y también sea liberado aquellos que están pensando que Porto iba a salir hoy y hay unos comentarios que le iba a pagar a 40 personas que le iba a dar el dinero y es de lo que posiblemente se enteró Agustín y están hablando yo le dije a ustedes que el Dios de Agustín es la central del derecho el Dios de Agustín es la central del derecho él recoge de la central del derecho y se lo suelta a ustedes nada de eso es cierto como le he dicho no hay pago no va a salir Puerto Real tampoco y tampoco hay profecía de Dios que le reveló Agustín buenos días buenas tardes buenas noches gracias